En primer lugar, nos gustaría agradecer a todas y cada una de vosotras, agradecer vuestra participación y vuestras ganas de compartir, especialmente a las compañeras que a lo largo de este mes han dado vida a estas jornadas. La plataforma de afectados por la hipoteca, Caravana Muga Sabaldu, Flor de África, Lager Mobilization Berlín, Punda Support de Barcelona, África Unida, a toda esa gente que a título individual ha venido a arrimar el hombro y a los espacios que nos han abierto las puertas, lugares imprescindibles para encontrarnos, debatir, aprender y construir. Nuestra apuesta era clara, queríamos oír a las protagonistas de las redes de apoyo, las mismas que queremos crear, aprender de ellas y sus experiencias. Nos ha impresionado el compromiso de sus gentes y todo lo que están desarrollando en sus diferentes áreas. Hoy os queremos trasladar que nuestro trabajo más inmediato pretende fortalecer y seguir creando nuevas alianzas, indispensables para sostener los espacios de desobediencia que vamos a abrir. Espacios donde, desde una izquierda antirracista, podamos generar respuestas, todas las que sean necesarias ante la injusticia. Recordadnos una vez más que una acogida real puede y debe generarse desde abajo, desde el movimiento social, desde los barrios, de vecina a vecina, desde nuestra diversidad, juntas y aliadas, derribando los muros de la indiferencia y la desigualdad. ¡Gola borroca antirracista! ¡Gola! ¡Gola borroca antirracista! ¡Gola borroca antirracista! Amén.